Buenos días, mis niños. Estamos pues en esta semana, ¿no? Después de haber tenido unos dos días de descanso, ¿no? Celebrando nuestras fiestas patrias. Espero pues que la hayan pasado en familia, ¿no? Escuchando un poquito de repente de nuestra música criolla, de nuestra música peruana. Bueno, mis niños preciosos, en este día jueves, vamos a escribir por acá nuestra fecha. Cerquita, por favor. No, en este día jueves 30 ya. Estamos casi por finalizar el mes de junio, de julio, disculpa. Jueves 30 de julio del 2020. Ok, hoy jueves 30 de julio del 2020, en el área de educación religiosa, vamos a trabajar lo que es los milagros de Jesús. Ok. Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Y bueno, entre los milagros de Jesús, ¿no? Nosotros encontramos varios milagros, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Cuando tenemos pues uno de sus primeros milagros, el primer milagro fue la boda de Caná. ¿No? También está Jesús cura un paralítico, la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús cura a un ciego de nacimiento, Jesús cura al hijo, ¿no? Del centurión. Jesús cura a la suegra de San Pedro. Jesús calma la tempestad. Jesús camina sobre las aguas. Y Jesús cura a un leproso. Esos son algunos de los milagros, ¿no? Que pudo realizar Jesús. Pero el día de hoy yo te voy a explicar, ¿no? Sobre las bodas de Caná. Que ese es el primer milagro que realizó Jesús. Las bodas de Caná. No, ya estáis bien cerquita, por favor, aquí en la imagen. No, este pasaje de la Biblia lo podemos encontrar en Juan, ¿no? Capítulo 2, ¿no? Desde el versículo 1 al 11, ¿ok? A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús, ¿no? La Virgen María estaba allí. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, ¿no? Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra. No olvidemos este número. Número es importante, ¿no? Seis tinajas, ¿no? Seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, ¿no? De unos ciento litros cada una. Jesús le dice, ¿no? Llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dice, sacad ahora y llevarlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor tú, en cambio, has guardado el bueno hasta ahora. Esto fue uno de los primeros de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿No? Esto es palabra de Dios, ¿no? Que lo encontramos en el capítulo 2 de Juan, ¿no? Versículo del 1 al 11. Ok, niños preciosos. Mira, eso fue uno de los primeros milagros de Jesús, ¿no? En obediencia a su madre, ¿no? Que le dijo que el vino se había acabado, ¿no? Que habían asistido a una boda donde también habían sido invitados los discípulos, ¿no? Y pues Jesús convierte el agua, ¿no? De las seis tinajas de piedra lo convierte, pues, en vino, ¿no? En obediencia a su madre, ¿no? A su madre, a la Virgen María. Eso fue uno de los primeros milagros, el primer milagro, ¿no? Que realizó Jesús, ¿no? Y así ya puedes ver, ¿no? Su poder, ¿no? Lo maravilloso que él podía realizar, ¿no? Entre los... Vamos a seguir, pues, trabajando diferentes milagros de Jesús. Pero en esta ocasión hemos trabajado lo que es las bodas de Cana. Y ese trabajo es para tu cuaderno, ¿no? Donde dicen, y María tiene algo muy importante para decirnos. Lo descubriremos transcribiendo en las formas de arriba las palabras de las seis tinajas.